La ciudad de Buenos Aires y las imágenes recorrieron todo el mundo. ¡Bienvenido a Jurín! ¡Bienvenido, Aguae! ¡A Jurín! ¡El peña, don Ramón! ¡Que se levanten los aplausos! ¡Arriba los aplausos! ¡Bienvenido, Aguae! ¡Bienvenido, Leonardo Tiranta! ¡Aplausos! ¡Ajurín! ¡Ajurín! ¡Se levanten los aplausos! ¡Ajurín! 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 ¡Bienvenido, Aguae! ¡Ajurín! ¡Ajurín! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Si tu canto es grito, tu grito es llanto Si con jugar canta, el pueblo canta sobre su encanto Lo que queda es la vuelta, desde tu vuelo se queda un canto No te quedes nunca, seguí peleando Oh, pero mi niño, déjate la fuerza y pegaré a tu lado Y con algo, no hay vida como más, con placer de ti de ser un canto Yo que te he visto por ver, con tu luz del oro Siempre ha pasado un amor, y a tu mar, pero hoy Quien te quita lo baila, quien te quita lo baila